Buenas noches, señoras y señores, sean todas bienvenidas y bienvenidos a la gran final de la tercera temporada en ¿Quién es la Máscara? ¿Quién es la Máscara? Hoy, este trofeo que ha estado en manos de Muñeca, que ha estado en manos de Panda, va a pasar junto al trono y los 10 millones de pesos a manos de los grandes finalistas. ¡Oh, Caperuza! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, Conejo! ¡Oh, Guaguita! ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero decir que se van a presentar de manera individual luego nuestro público. Va a tener que tomar la decisión de los dos favoritos que pasarán al tuelo final certificado por nuestro notario Orlando Cerda. Pero ellos han sido determinantes y claves. El mejor jurado de equipo de investigación del planeta. De rojo furioso. El aplauso para la diva, mi querida María Elena Manesoy. ¡Bravo! ¡Los quiero! ¡Los quiero, mi gente! ¡Un besito a la gente en la casa! ¡Está divina! ¡Muy elegante! ¡Muy elegante también está ella! ¡Bienvenida de dorado furioso! ¡Aquí está Bacalena Pizarro! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias compañeritos! Gracias mi gente buena Los quiero, son de ustedes Bienvenido, bueno, todo presentado, todo listo Ya estaremos con Icata también Que está en el backstage, como siempre en el museo Que tiene cada vez más personajes ¿Quién va a llegar al trono? Los tres finalistas Están acá, detrás mío Han preparado unos shows junto a nuestro Valé de Ivana Vargas, un show espectacular Hoy día para llegar al momento final Señoras y señores, iniciamos el camino A este trofeo Y al gran ganador o ganadora De esta tercera temporada Con la primera finalista que se presenta ¡Caperuza! ¡Ay, qué romántico! Comenzamos esto ¡Qué sensación extraña! ¡Qué soledad tan larga! ¡Qué bien cantar! ¡La luna que me llama! ¡Es seca! ¡Seca! Lo que me reclama ¡Qué mágico poder! Estaba yo distante Estaba yo distante Pero quiero volver Volver a enamorarme A compartir con alguien Todo lo que hay en mí Quiero amanecer Quiero amanecer con alguien Tuya solamente por mirarme Que me busque al sentirse vulnerable Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Que no quiera cambiarme Míralo Estoy aburrida de dormir contigo Quiero dormir con él Pero no contigo Ahí está el show En la gran final De que eres la máscara De Caperuza ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Bravo! Zapo para usted Muchas gracias Maca ¿Quieres hacer su puesta al tiro? Tengo mi nombre Cada vez que la veo Y la escucho Siento que ahí Detrás de esta Caperuza Power Está Denise Malebran Denise Malebran En la puesta De Maca Pizarro Para mi querida Cape, Cape Caperuza Oiga Mágen, ¿qué le pareció el show Y su puesta Para la gran Cape? Tú eres bien Caperuza De verdad Porque creo que la elección De cantar con tu voz De principio a fin Fue muy sabia Y te felicito Por tu tremenda Tremenda Voz Yo hace como dos capítulos Atrás que dejé de estudiarte Porque quiero disfrutarte Quiero ver todo tu espectáculo Así que yo también me voy a mantener Con mi Lucía López Lucía López En la puesta De Manizuel Gracias, Mare Señor Sánchez Esta es La oportunidad que me queda De ser el campeón De la temporada Vamos Por favor, sé tú Amaya Forge Amaya Forge Último gol gana Dice usted, ¿no? Sí Último gol gana Señor Riquelme Señor Julián Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Oiga Caperuza Pasando usted Me suena la maya Yo grabé con la maya El 2004 Una teleserie Que se llama Ídolos Que la dan en la noche Usted es Amaya Forge Amaya Forge Oye, que me tienen poca fe Power Repasamos Ahora sí el Lucía López Se leó Sánchez Dice que es Amaya Forge La Maca Maca dice que es Denise Mare Bravo Sí, sí es Lucía López Es el nombre de Manizuel Y Sánchez también Pone el nombre de Amaya Forge Vamos a darle un aplauso Gigante Y de pie En esta actuación En la gran final De la tercera temporada A Caperuza Muy bien Vamos con nuestro Segundo finalista Señoras y señores Se presenta Un hombre generoso En cuerpo y alma Aquí está Conejo Bravo Piquito Ay, qué buena canción Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizás para mañana Sea tarde Quizás para mañana Sea tarde Está cantando más Hoy día mía Mejor Estamos mostrando más ¿Qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? Pero caché que es también Otobollillo ¿Qué? Que dedica el tiempo libre Pregúntale Es mi nombre Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Sin duda no es Nelson Mauricio ¿Cierto? Que me ha robado todo Y qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde? Ah, el pelo de gallina Piel de gallina ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Mira, mira Ahí reconejo Que ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Guau Ay, 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 mi corazón Conejo, el agro final Ay, 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 qué ovación Saca Conejo, el público Arre, qué bella canción Vamos a comenzar de inmediato Con los comentarios y apuestas De nuestro equipo de investigación María Elena Sued, Manny Conejo, conejito Tu canción me llegó al corazón Muchas gracias De verdad Desde la primera vez Que te vi entrar por el escenario Me encantaste Yo me prometí Llegar a su nombre Y juntar 10 Y ahí elegir Vamos por el primero Augusto Schuster Ya, uno Daniel Alcaíno Dos DJ Black Tres Nelson Mauricio Cuatro Edu Carove Cinco Jepe Seis Fabricio Copano Siete Jordan Salinas Ocho Me faltaba uno Así que puse el conejo Wenceslao Porque no Nueve Porque necesitaba llegar A los diez Y la apuesta que traigo Hoy Es Un periodista Cantante Y productor musical ¿Es nueva apuesta? Nueva apuesta Nuevo nombre La gran final Canción de nueva apuesta Doy un abanico amplio Para la gente En su casa Para que ponga su hashtag Y mande su apuesta Este personaje Su sueño Era estudiar música Pero el papá No lo dejó Cantó y compuso La canción El niño Maravilla Dedicada A Alexis Sánchez Otra pista Con ustedes El negro Medel No Rodrigo Medel Ahí está La vale No pero espérate Que ahora tengo que elegir Ah esos eran los diez nombres De los cuales ahora Va a optar por uno Ahora tengo los diez nombres Pero yo me voy a quedar Con el mago Si Yo me voy a quedar Con Edo Caron Si Edo Caron Me encanta la verdad Porque sacó al conejo De su sembrero Si 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 Y sabe mucho De gente importante Si Edo Caron Ahora si señor Sánchez Déjame salir de De mi estado De mi impacto Estás bien Preguntemos ahora al público Estoy bien Muy bien Muy bien Ahí está Increíblemente bien Gracias Cualquier pregunta de Sánchez Usted la puede contestar Muy bien Señor conejo Estuvimos tantos capítulos perdidos Pero finalmente Es un hecho Yo lo mantengo Y en ti están puestas Mi futuro en la televisión Por favor Te lo pido Y si no estás adentro Métete dentro de conejo Augusto Schuster Augusto Schuster En la apuesta De señor Sánchez Muy bien Señores Enrique Alme Oiga yo conejo Lo quiero felicitar Porque sabe que esta canción De Perales Yo aprendí harto Con él yo soy Esta canción Es muy bonita Pero cuando usted hace El agudo que hizo hoy día Eso lo hace Marc Anthony O sea usted es un tremendo cantante Señor Lo felicito por eso Se escuchó hermoso Como canta Ha hecho un trabajo muy bonito Se ha ido soltando con el tiempo Y usted sigue siendo para mí El tremendo cantante Canela Felicitaciones Héctor Muñoz Canela Es la apuesta consistente Del señor Riquelme Falta su apuesta Maca Pero antes quiero decirle Yo no recuerdo El vestido de Raquel Argantoña ¿Se acuerdan ese vestido platinado? Que cuando decía Yo soy de allá Que no veía algo tan espectacular Como Maca Pizarro Mira por favor Que maravilla Maca Por favor Impactante De oro Había que venir de oro Conejo Yo quiero agradecerle Por haber traído esta canción Que es una canción Que me lleva a mi infancia La escuché tantas veces Porque era la canción favorita De mi abuelita La Kika Que le mando un beso enorme al cielo Me trajo muy lindos recuerdos Se lo agradezco Yo estoy convencidísima De que usted es Canela Canela En la puesta también De Maca Pizarro Vamos a repasar Señor Riquelme Dice que es Igual que Maca Que es Héctor Muñoz Canela La Mara dice que usted Es el mago Y comediante Edo Caroy ¿Me puedo arrepentir? El negro de Medell ¿Me puedo arrepentir? No Es que el cantante Que yo puse Es el fundador De Tomo Camo Rey Y encuentro que tiene Que ser cantante No mago Así que voy a quedarme Con Rodrigo Negro Medell Ok Muy bien Se quedó Con su último nombre Que había salido claro Sí, me arrepentí Medell Vamos a repasar esto Señor Riquelme Igual que Maca Dicen que es Héctor Muñoz Canela La Mara dice que es Rodrigo Medell Muy bien Y el señor Sánchez Dice que es Augusto Schuster Ahí está Gran trabajo El aplauso Y a esperar Para Conejo Bueno pero llega el momento De presentar A nuestro tercer Y último finalista Que se juega todo también Porque se quiere quedar Con el título El trofeo La corona La silla Y todo Aquí está Guaguita ¡Gracias! 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 ¿Qué cosa sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por sólo un día Si más gana la alegría Yo por suerte estaría ¿Qué pasaría? Podría ser entre ella y yo ¿Quién ganaría? Mi condición Me enamoré Me enamoré Precisamente de un chico que me extraño Y él no te muerto me hace daño Se llamó la pareja de la ni Cuánto te extraño Sin condición Me enamoré Precisamente de un chico que no es mío Y mis amigas lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejarías Si me dieras sólo 24 horas Esto la aprovecho juro Pues yo voy a hacerte cosas Que nunca te han hecho Ya yo me cancé de ser amigo Con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no es que ni decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del ciclo Con de la capela Me da con introducirlo Navaja doble estilo Cortame los videos Medio con reproducirlo Me lo decían Yo las ignoraba Simplemente todo Ya quedó en la nada Se lo hacía Y a los ojos Qué buena canción Qué buena Me encanta Qué es tu favorita Me acuerdo de... No sé... Salud y guerra Me enamoré Me enamoré De un chico que hoy extraño Y no te lo estén Hace daño Seríamos la pareja del año Ponto extraño Sin condición Me enamoré precisamente De un chico que no es mío Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejarías Yo tenía otra melodía Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Más quita monotonía Fue culpa tuya Fue culpa mía Increíble Show espectacular Junto a nuestro ballet De Guaguita Un aplauso para Guagua Gracias Oiga Oiga Guagua Si en una de esas me equivoco O sea Lo más seguro La retan atrás Si usted la descubrió Sí, es verdad Gracias por estar acá Te felicito por haber llegado Hasta esta instancia Y te lo mereces Denis Rosenthal Denis Rosenthal Es la apuesta del señor Sánchez Señor Riquelme Señor Julián Buenas noches Guaguita Hola Yo fíjese que Hasta el día de hoy No la había visto Bien Y hasta el día de hoy No la había escuchado bien Hoy día le traigo un nombre nuevo Porque la acabo de ver Guagua Nunca pensé que en la final Iba a traer un nombre nuevo Arriesgar tanto Alarma de nuevo nombre Alarma de nuevo nombre Investigador ¿Quién es? Vamos Guagua Usted Es ¿Quién es? Y ojalá que sea Princesa Alba Opa Mira Esa Alba Mira eh No Reggaetón Altura Buen nombre Buen nombre Buen nombre Tío Calientito Tío Calientito Maca Pizarro Primero Guagua La voy a felicitar Porque a su corta edad Ha tenido un logro Tan importante Como es llegar a una final De un programa Donde han participado Tan grandes artistas Así que primero Felicitaciones Guaguita Para usted Es verdad Es verdad Y dicho eso Me voy a quedar hasta el final Y voy a defender Que es María José Quiroz María José Quiroz No tiene nombre Defiende su nombre La Maca Pizarro Vale suerte ¿Cómo está mi guaguita? Bien Bien ¿Y tu mamá? Bien Mira a mí me han preguntado mucho Mucho ¿Por qué aposté por ti? ¿Sabes por qué aposté por ti guaguita? Porque cuando te escuché cantar la primera vez Tu voz es exactamente igual que Cristel A los cinco años Cuando cantábamos el ombligo Hoy te has convertido en una gran mujer Pero esa niña sigue en ti Cristel Rodríguez Cristel Rodríguez Esa fue esta Permanente Mane Suez que la mantiene Vamos repas Si usted dice que es Princesa Alba Y no me río Muy buen nombre La Maca dice Que es María José Quiroz La Mane dice que es Cristel Rodríguez El señor Sánchez dice que es Denise Rosenthal ¡Ahí está! ¡El aplauso para Guaguita! La amo Vamos a backstage Antes de la decisión del público Querida Icata ¡Pah! Museo contigo Muy buenas noches gente en la casa público Julián estoy con los tres finalistas Que llegaron hasta la etapa final del gran programa Tercera temporada que es La Máscara con mucha emoción Y siempre pregunto lo mismo porque es muy importante saber ¿Qué haría cada uno de ustedes con los 10 millones de premios? Comenzando por Caperuza Voy a hacer un refugio para animales abandonados ¿Conejito qué haría usted con el dinero? ¡Wow! Me juntaría con todos los conejos, las diores Y armarreamos En pariamos una cancha de fútbol Sintería ¡Eso! ¿Me gusta? Sí ¿La vida sana o deporte? Deporte Guaguita, ¿Usted qué haría con los 10 millones? ¡Tanto dinero para un bebé! ¡Ay! Yo tía la verdad es que una parte la usaría para comprarme pañales Y que no son nada baratos Y la otra la guardaría para mi estudio ¡Ah! Para los estudios ¡Uy! ¡Qué bien! Aprendan ahí ahorrando hasta los 18 años Esto se lo guardaría, le queda mucho tiempo ¡Qué bien! ¡Ah chiquillos! Oigan, ya muy pronto los tres se van a sacar la máscara Pero antes tenemos una pequeña, muy breve pausa comercial Y a la vuelta ya vamos a ver quiénes son estas máscaras Así que vamos y volvemos No se muevan de la sintonía del canal ¡Nos vemos! ¿Quién es la máscara? ¡La máscara! 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 ser quienes sucedan a Muñeca y a Panda como ganadores de temporada Muy bien, votación cerrada querido público y espero la decisión de nuestro notario público, don Orlando Cerda Avanza el duelo final con un 57,5% de la votación 57,5% y es super finalista Es finalista super finalista va al duelo final Conejo Conejo está en el duelo final y puede ser ganador de esta tercera temporada Conejo reciba la ovación del público porque ya está en el duelo final ¿Está contento? Bueno, lo felicito Vaya a preparar la canción final que puede ser consagratoria se va Backstage el aplauso para Conejo super finalista nos queda Caperuza y Guagua Quien Avanza obtuvo un 25,5% y quien va a tener que revelar su verdadera identidad obtuvo un 17,5% Es super finalista junto a Conejo y va a estar en el duelo final Caperuza ¿Qué quiere? ¿Caperuza? Yo quiero que pase Caperuza ¿Quiere Caperuza? Caperuza Se juega el título Avanza y enfrenta Conejo en el duelo final Con un 25% Avanza Caperuza 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 Avanza y es super finalista Va al duelo final y va a preparar su canción consagratoria Caperuza ¿Está contenta? Estoy feliz Muy contenta Gracias Chiquillo Gracias Chiquilla Conejo y Caperuza para disputar el duelo final pero no puedo dejar de llorar De verdad que me da pena ¿Cómo está? Bien Quería que escucharan otra canción pero no fuera Yo también quería escucharla Ay, qué feliz de chiquita Pero no me saqué el diente Quiero que le denme un aplauso gigante de pie por favor A Guagua A Bebé A Guaguita Gracias Gracias Bravo Gracias La pasé Ví bien Viví un sueño ¿Para qué te digo? Señor Riquelme Se nos va Bebé pero se nos va con honores Se nos va Guaguita Yo creo que Razo tiene que ir a dormir ya muy tarde Guaguita Yo la felicito por aguantar el calor dentro de ese traje Solo por eso la felicito y ha cantado muy bonito Princesa Alma Princesa Alma mantiene nombre como apuesta final el señor Riquelme Maca Pizarro Ay, Guaguita Yo la felicito por haber llegado a esta instancia y me encanta escuchar que lo ha pasado tan bien Es una tremenda artista María José Quiroz María José Quiroz mantiene apuesta final para Maca Pizarro Manny ¿Qué te puedo decir Guaguita? Yo estoy en total desacuerdo con la elección del público de verdad me da mucha pena Tengo una pena de verdad porque tú eres el único personaje que prometió una sorpresa para el final y yo sé que lo ibas a cumplir que te íbamos a escuchar Te abrazo lo único que te puedo decir Ay, yo quiero Qué linda Guagua está muy emocionada Manny usted está emocionada ¿Me dice su apuesta final su nombre? Cristel Cristel mantiene a Cristel la emocionada Manny Suet Señor Sánchez Guagua linda yo le quiero agradecer porque la verdad es que más allá de que nos ocultaste tu tremenda voz cantando como tu pollillo nos lograste introducir en tu mundo en tu mundo de de ternura así que muchas muchas gracias recién te escuché tu risa que también es un clásico tuyo así que felicitaciones Denis Rosenthal Denis Rosenthal mantiene apuesta también señor Sánchez para Guaguita vamos a repasar Luis Alba es su nombre señor Riquelme María José Quiroz es el nombre de Maca Cristel Rodríguez es el nombre de Mane Suet y Denis Rosenthal es el nombre del señor Sánchez para la belleza y ternura y el gran show que siempre nos mostró Guaguita Guaguita ha llegado el momento de conocer su verdadera identidad detrás de Guaguita por favor vamos a revelar con el Fuera Máscara quien está fuera Máscara 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 tercer lugar en Quien es la Máscara temporada 3 Gran personaje Guagua y Guagua es Fuera Máscara Fuera Máscara Fuera Máscara nos ha emocionado a todos tercer lugar pero se va con el corazón de campeona Guagua es ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es Miguelito? ¿Qué es Miguelito? ¿Quién es? ¡No! ¡Fuera Máscara! ¡Aguana! ¡Guagua! ¡Sí! ¡Es Cristel! ¡Cristel! ¡Cristel! ¡No! ¡Es Cristel! ¡Guau! ¡Es Cristel! ¡Guau! ¡Es Cristel! ¡Increíble! ¡Qué gracioso! Oye quiero decirle Cristel que nos emocionó a todos a todo a todo el público también yo siempre digo no siempre quien gana es quien queda más en la memoria colectiva y tu personaje es de los de los las 30 capítulos que hemos completado hoy día que queda en la memoria colectiva porque además sé que para ti volver a cantar además en un escenario con público todo es muy bonito sí no o sea como dije para mí realmente fue cumplir un sueño porque además me gusta mucho el doblaje entonces por eso quisimos hacer todo este tema de cantar como guagua finalmente y crear este personaje que sí en verdad es muy parecido a mí pero la pasé muy bien muy 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 bien me hubiera gustado que escucharan la última canción que cantaba como canto ahora pero bueno será en alguna otra oportunidad oye Manny quiero ir contigo y además quiero decirte si tú tienes porque sé que te emocionaste mucho no solo porque bueno ganaste pero si querés querés abrazar algo porque como que tienes ganas de abrazar por favor venga se me va a correr el maquillaje yo sé que la madre tenía ganas de abrazarte pero si es bonita el abrazo además que le apuntó ahí está la madre muy bien preciosa muy bien muy bien te felicito te hiciste muy bien gracias oye fuera de eso soy tu fan tenía tantas ganas de escucharte cantar primera vez que estoy tan conmovida de verdad de haberle chuntado al personaje pero principalmente es por la persona que está adentro lo hiciste muy bien muchas gracias ay me estoy soñando gracias la dejo para que gracias gracias señor Sánchez no Cristian no hiciste vivir momentos preciosos y de verdad me encantó tenerte acá así que de verdad muchas muchas gracias y es una persona que canta muy bien como Cristian la madre la conocimos desde tan chiquita como decía la madre desde tan chiquita yo creo que no había Maca voy contigo no había mejor celebridad para ponerle el traje y la máscara de guagua por su trayectoria por su carrera por la historia porque la conocimos prácticamente de guaguita ya aquí se me van a salir todos los periodistas pero yo te quiero preguntar todo Cristian porque no te veíamos yo por lo menos no te veía hace mucho mucho tiempo ¿cuántos años tienes ahora? 24 24 años ¿a qué estás dedicada? sigo cantando parte de mi ilusión de estar acá era poder invertir en mi disco ¿quieres hacer un disco con canciones propias? sí y canciones compuestas por ti así es pero mira te está escuchando tanta gente que a lo mejor no te tenía en la memoria y quizá alguien está viendo está escuchando y quiere también participar de ese proyecto contigo feliz ha sido años de búsqueda pero de verdad que agradezco mucho la oportunidad porque sé que hay muchos que les gustaría estar en mis zapatos que bueno volver a verte después de tanto tiempo oye llego a la actriz también porque hizo un gran personaje oye señor Riquelme hola Cristel hola tío hola tío princesa Alba dije yo convencente nada que ver yo creo que está todo dicho Cristel es un gusto volver a verte jamás me hubiese imaginado que eras Cristel eres joven 24 años recién estás empezando así que tómalo así no lo tomes como que no llegaste esto es una tremenda instancia para seguir totalmente así que fuerza y cariño de volver a verte después del ombligo y tanto sal de la vida después del ombligo creció el ombligo aquí sí sí cariño chiquilla Cristel quiero decirte algo ha sido un placer tenerte en el programa has llegado a la gran final y eso y eso lleva honores aplausos de toda la gente que estamos acá todo el equipo además porque te has entregado cuerpo y alma agua aguita gracias así que si tú quieres despedirte de la gente por favor bueno oye esto está que arde en realidad estaba muy difícil y admiro a los tíos investigadores a los tíos porque es muy difícil yo que estuve ahí escuchando ni se imaginan de hecho todavía no sé así que muchas gracias a todos por aplaudirme por quererme tanto gracias por el cariño por acordarse de mí y ya nos vamos a ver así que no olviden este rostro eso y se viene el disco se viene el disco de Cristel así que te doy un beso mucho éxito Cristel a descansar te lo mereces ahí está gran trabajo un aplauso para guaguita Cristel va a descansar te felicito se va con honores Cristel es guaguita nos quedan dos nos quedan dos celebridades dos máscaras que están en la super super final en el duelo final señoras y señores llega el momento de saber qué va a pasar qué va a suceder a muñeca y a panda este es el duelo final ok con mucha emoción hemos despedido a guagua pero llega el momento del duelo final caperuza y conejo serán uno de ellos los que se titulen como ganador o ganadora de esta tercera temporada duelo final lo abre conejo junto a nuestro querido y talentoso ballet ¿está listo? con ustedes en el duelo final conejo ¡Gracias! 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 Capa de Bale Heboat! ¡Gracias! 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 ¡Corết! ¡Gracias! ¡V eruptionado, ¡Fuingon! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Qué linda Caperuza! Último esfuerzo, como te decía fuera de cámara Un gran trabajo, un gran show ¿Dedicado a quién? A toda la gente del puerto de Valparaíso A toda la gente de las distintas regiones Porque somos un país muy centralista Algunas palabras para el público que son los que van a elegir A él o la ganadora del programa Primero agradecerles Que hayan votado por mí Para estar aquí en esta semifinal Siempre dedicarles Todo lo que estoy haciendo A todas las mujeres Porque somos mayoría Muchas veces no se nos da la oportunidad ¿Cierto? De poder demostrar de lo que somos capaces Así es, oye Si ganas tú, sería tercer temporada Liderada por mujeres Me encanta Así que bueno, vamos a ver qué pasa Ya eres una ganadora por estar acá Lo siento increíble, vaya a descansar Y Julia, se nos viene el momento que todos estamos esperando Así que no nos esperemos más Vamos contigo ¡Bravo! 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 ¡Se acabó! Ha llegado el momento de la decisión del público Ahí está nuestro trofeo Ahí está nuestro trono Y por supuesto está el cheque de 10 millones de pesos Pero más importante que eso Está el honor Ya sea para Conejo O Caperuza Una de estas máscaras se va a convertir en la heredera Heredero de Muñeca y Panda Todo va a estar certificado Como lo ha sido siempre durante las tres temporadas Por nuestro notario público El señor Orlando Cerda Ha llegado el momento de la votación del público Votarán uno Si quieren que gane esta temporada Y sea el gran ganador De quien es la máscara Conejo O dos Si quieren que la ganadora sea Caperuza El público En la última votación Lo hacen desde ahora ¡Chao! Estamos a segundos de conocer Quién se queda con la tercera temporada Que sucede en el trono A Panda que ganó la temporada 2 Y a Muñeca que ganó la temporada 1 Votaciones cerradas Querido público Con el 100% de la votación Escrutada Nuestro notario público Don Orlando Cerda Verá llegar el sobre Con el resultado final Don Orlando por favor Adelante Le damos un aplauso A nuestro notario Por favor Don Orlando Cerda Muy buenas noches Buenas noches Señor notario ¿Cómo está? Saludar al público Lo cierto Televidente Al jurado Al público Acá presente Que es el que ha votado Hoy día En este programa Tan entretenido Y tan familiar Acá tengo los resultados Entiendo que Ya están ejecutadas Todas las mesas ¿No? Absolutamente Usted me va a entregar El resultado Totalmente certificado El aplauso De nuestro notario Público Señoras y señores El resultado final A quien yo nombre ahora Como ganadora o ganador De esta tercera temporada Va a tomar lugar En el trono Luego vamos a conocer La identidad De quien queda En el segundo lugar Y finalmente Conoceremos la identidad De quien se lleva La corona Señoras y señores Sucede a Muñeca Y a Panda Como ganadora o ganador De esta tercera temporada ¿Quién es la máscara? Con un 72,5% Versus Un 27,5% Certificado por Orlando Serna Silva Notario Público Gana la temporada 3 De quien es la máscara? ¡Gracias! Con un 72,5% Para La máscara que se lleva El programa es Conejo 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 Con un Altísimo porcentaje De votación 72,5% Versus Un 27,5% De Cameruza Conejo Es El nuevo monarca En quien es la máscara Conejo Ahí está El ganador Flacante De la tercera temporada De quien es la máscara Conejo 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 Vaya a tomar lugar Por favor Venga Yo lo voy a ayudar Yo lo voy a llevar El aplauso para Conejo Gracias a todos Pone a la radio Conejo se lleva Todos los honores Un tercer aplauso para Conejo Conejo Te felicito Gracias Te puedes apoyar atrás Con toda comodidad Porque eres el ganador Muy merecido Porque el público Ha votado ampliamente Por ti Un personaje muy querido Muy popular Y antes de seguir contigo Conocer tu verdadera identidad Tu primera impresión Como gran ganador De la tercera temporada Conejo Antes que todo Quiero dar las gracias Por esta Linda oportunidad De que La familia pueda volver A ver la tele En familia Creo yo Este programa Tiene una magia tremenda Que ha hecho posible eso Que lo podamos Lo digo En carne propia En mi casa Son fanáticos Apuestran Quienes la máscara En la temporada Le mando un saludo A mi mamá No tal vez No cancha Quien soy yo Pero Nadie sabe todavía Y eso lo vamos a guardar Para un ratito Pero eso Creo que Eso es lo lindo Lo he pasado muy bien Y a la gente Que votó por mi Le doy las gracias Muchas gracias Estoy emocionado De verdad Porque Lo pasé muy bien Y nada Gracias por todo Muchas gracias Yo sé que está emocionado El aplauso para el conejo Lo dejamos Un segundo Porque vamos Vamos ahora A Conocer la identidad Y darle el aplauso Que merece A Caperuza ¡Aplauso para Caperuza! ¡Bravo! Felicito Caperuza Muchas gracias Oiga Siempre nos deslumbró Con una voz increíble Siempre hizo un show Espectacular Y creo que te lleva A ser el honor Espero que te sientas Orgullosa Del trabajo que hiciste Como Caperuza Sí Y estoy muy contenta Por esta invitación Me sumo a lo que dijo Conejo Lo importante Es traer fantasía Arte Música Danza Agradecer A todos los que trabajan Para poder realizar Un espectáculo En televisión abierta Porque No toda la gente Tiene la posibilidad De verlo Como uno cree ¿No? Desde las élites Uno a veces piensa Que todo el mundo Está viendo Canales pagados Y es importante No olvidarse de eso De traer Emociones Felicidad Y momentos Como estos ¿No? De emoción Bueno El aplauso gigante Para Caperuza Tremendo trabajo Te quiero decir Pero Caperuza Eres una ganadora Seca 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 Amaya Ford Amaya Ford Mantienen todo Señor Riquelme Felicitaciones por el segundo lugar Siguiendo la corriente De dos Sánchez Ojalá sea Amaya Ford Amaya Ford También lo pasamos Amaya Ford Dice Riquelme De Lima De Lima Lebrán Dice Maca Lucía López Dice Manny Y señor Sánchez También dice Amaya Ford Se ha llegado el momento Segundo lugar Los honores Gran trabajo El aplauso Para Caperuza Y vamos a saber Quien está Debajo de su máscara Fuera máscara Fuera máscara Fuera máscara Fuera máscara Fuera máscara Fuera máscara Segundo lugar Fuera máscara Impresionante trabajo De Caperuza Fuera máscara Gran voz Fuera máscara Fuera máscara Tres apuestas De cuatro Jurados ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! Y con esa voz, ¿qué más podría hacer, Denise? Te felicito. Gracias, compañerito. No, que seca. Seca, seca. Tremenda, tremenda. Seca, seca, seca. Gracias por estar con nosotros, Denise. Gracias a ustedes por esta invitación. Lo adelanté antes. De verdad que han sido años difíciles para todos, ¿no? Y que te llegue esta como, no sé, es como volver a ser niña. Venir a jugar. Venir a jugar. Pero aparte algo muy importante, que es dejar la vanidad de lado. Porque todos los artistas, comunicadores, todos, siempre queremos ser reconocidos por lo que dijimos, por lo que creamos, por el personaje que interpretamos. Y esto es todo lo contrario. Es como esconder el ego un ratito y jugar a hacer algo sin que nadie sepa que eres tú. Y lo encuentro súper bonito con mi ejercicio, el estar un ratito detrás. Así que estoy muy feliz. Aparte lo pasé increíble y quiero darle las gracias a todos. Al Ivana con el ballet. Pero desde el Dani que me iba a buscar, la Caro, todas las chicas de vestuario que son increíbles. La gente del audio. De verdad que hacen un equipo maravilloso. Y yo soy una mujer de creer en eso, en los equipos, en el trabajo colectivo. Así que muchas gracias por esta invitación. Maka Pizarro, usted del capítulo 1 dijo de Nisma Lebrán. La vi y dije de Nisma Lebrán. Es que quién más podía tener una voz increíble y un discurso tan potente. Porque Caperuza llegó acá, no solamente a cantar, sino que llegó a darnos cada día un mensaje súper importante. El primer día que no había matado al lobo, sino que lo domesticó. Un mensaje pro animal, después pro bosque, después pro mujer, pro... ya no sé. Pero la verdad que cada día Caperuza nos traía un discurso más potente que el otro. Te felicito, eres seca. Gracias, Maka. Tú también, te admiro mucho. Te admiro yo también como artista y ahora te admiro más. Tú lo dijiste y lo hemos conversado muchas veces. Qué increíble para un gran artista que se sube a un escenario, aplaudirlo, subirse acá en el anonimato. Igual quiero decir que estoy súper enferma. Los últimos capítulos no sé cómo los hice, pero lo logré. No, 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 no. Gracias a Dios se recuperó. Jorge, ¿qué me quiero decir algo? Usted tuvo ese nombre de Denise y abandonó por copiarle a que no debió copiarle. Hola, Denise. ¿Cómo te escribes? ¿AltaSor 2006 por tu alma? Sí, pues. Pero un gusto verte, Denise, maldito. Igual. Oye, que cantaste la canción de Miriam Hernández, la cantaste increíble. No, 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 no. Increíble. Felicito, de verdad. Gracias. Muy tremenda voz. Vane. Denise, te felicito. Te felicito. Tienes una voz maravillosa y fue muy difícil encontrar cantantes a tu altura. Yo quería intentar tener una apuesta diferente. Tengo una lista de cinco personajes. Lo que más se parecía a tu voz era Lucía López, pero yo creo que, pucha, hiciste un show increíble. Y gracias por todo, por todo este espectáculo. Estuvo increíble. Muchas gracias. Gracias, gracias. Señor Sánchez, ¿algo que... No, no, no. Igual era buen nombre, sí. Era bueno. Sí, era buen nombre. Era bueno. Y estudió alemán. Denise, perdona. Sí, que... Eres una tramposa. Perdona que te lo diga así en este momento de alegría para ti. Es caperuza. Yo estoy con Enrique Herme. La versión de... Hiciste la Miriam Fernández, la verdad es que preciosa. Es más, yo empecé a preguntar... ¿Es la Miriam? Así como ya, cántale el lado. Oye, somos súper básicos. No, pero es que tiene tremenda voz. No, grande. Teca. Teca. Oye, además de tu caliente, tu voz y tu espectáculo junto al ballet, trataste un discurso siempre de distintas cosas, ¿no? Y que son muy importantes. Y te agradezco por eso. Sí, yo de verdad quiero decirle que no es algo como que lo hice como para ganar votos del público, sino que siento que uno como artista tiene que aprovechar todas las oportunidades que tiene para poder visibilizarnos causas que son importantes. Y Chile es un país que sigue inmerso en la violencia de género de una manera feroz, como el lobo. Y creo que es importante educar a nuestros hijos y hijas para que esto podamos de alguna manera frenarlo y darle fuerza a todas las chiquillas para que crean en ellas y puedan todas llegar a los lugares que hemos llegado a nosotras. Acerca, perdón. Una que llamaste, decirte en nombre de todo, de todo el equipo de Quien en la Máscara, darte un abrazo, si me lo permites. Agradecerte. Bien, Denise. La quiero mucho a la de Nino, hemos tomado miles de miles de veces, es una gran, gran mujer, así que gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todo el equipo, espero que nos volvamos a encontrar pronto. Y si el conejo es quien creo, me dé un completo. Un dinámico, un dinámico completo. Es verdad, es verdad. Bueno, muy bien. Un aplauso para Adelina Lebrecht, la peluza. Ahí está la segunda. Gran, gran, gran ganadora también de nuestro programa. Pero llega el momento de conocer la verdadera identidad del ganador de esta tercera temporada que sucede a Muñeca y a Panda. 10 millones de pesos. El trofeo, el trono y la corona para Conejo que viene al escenario. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias, Conejo! ¡Gracias, Conejo! Venga, por favor. Porque antes de conocer su verdadera identidad, llega el momento de la apuesta final. ¡Gracias, Conejo! ¡Honores para usted! ¡Felicitaciones! ¡Gracias, Conejo! Manesuet, ¿quién es Conejo, el ganador de la tercera temporada? ¿En quién es la máscara? Yo creo que Conejo es Mario Guerrero. Mario Guerrero, la apuesta final de la nada. Mario Guerrero, la apuesta final entonces de Manesuet. Conejo Sánchez, su apuesta final para Conejo. Eres mi última posibilidad. Por favor, sé Augusto Schuster. ¡A Augusto Schuster, Rafael Conejo Sánchez! Soy yo Riquelme, su apuesta final para Conejo. Felicitaciones, Conejo, por ser el ganador de la tercera temporada de la máscara. Felicitaciones, tremendo cantante. Ustedes, Canela. ¡Canela! En la apuesta entonces de señor Riquelme. ¡Maca! Yo también, ya estoy 100% segura. Está convencida que usted es Canela. Canela, entonces, repasamos a puestos finales. Canela son los nombres de Riquelme y de Maca. Manes sorprende con Mario Guerrero, el hombre nuevo al final. El señor Sánchez ruega, ¿no? Para no irse a la B. Que es Augusto Schuster. Señores, señores. Luego conversamos y cantamos con el verdadero Conejo. Quién está debajo de Conejo que se lleva el título. Este es Conejo, ganador de la tercera temporada. Por favor, se va la máscara. ¡Fuera, máscara! 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 De esta tercera temporada, ¿quién es la máscara? Porque Conejo es... ¡Fuera, máscara! ¡Fuera, máscara! ¡Fuera, máscara! ¡Fuera, máscara! ¡Fuera, máscara! ¡Conejo es! ¡Sí, sí, sí! ¡No tiene cabeza! ¿Quién es el corte? No, por favor, es mío. ¡Ay, se le salió la cabeza! ¡Date vuelta! ¡Dame uno! ¡Vamos, vamos! ¡Conejo! ¡Que sea! ¡Fuera, máscara! ¡Fuera, máscara! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Donejo es la albela! ¡Héctor Muñoz! ¡Gracias, tal! Muchas gracias. Muchas gracias. Hermanito. Camarada. Camarada. Camarada, Chuncho. ¿Usted sabe cómo lo quiero? Yo igual te quiero mucho. te felicito, estás muy emocionado Canela ha hecho un gran trabajo, gracias por estar con nosotros y felicidad por ejemplo de verdad quiero darle las gracias por hacer este programa muy lindo, yo creo que han sido momentos difíciles para mucha gente y creo que sin reser repetitivo creo que esto hacía falta programa familiar donde la gente pueda compartir, lo digo en Canepropia porque yo lo veía con mi hijo y mi mamá y apostábamos quien era y fue tristoso cuando me invitaron quedarme callado y lo dije ¿no apostaste a tu familia? no saben nada lo vi en fotos y tiramos cura cabina claro, entonces había que hacer toda la actuación ¿cuándo tu familia cachó que eras tú? todavía no cachan todavía no cachan lo pasé bien fue complicado tratar de cantar diferente maquita cristian usted es seco yo creo que de verdad en buen chino me urgí mucho cuando me pillaron me urgí mucho y dije hasta aquí llegué pero la mani ahí me saludó y mi compadre cristian que hasta el último pensó que era chuster pelado así que no no, la verdad que le doy la gracia lo pasé bacán bacán, bacán, bacán de verdad que estoy emocionado lo pasé muy bien y gracias gracias al canal gracias a ti por entregar un poquito de alegría a nuestra nuestra linda patria yo quiero decir que conozco tanto a este joven talentoso compartimos muchos gustos muchos gustos muchos gustos futboleros y todo así que eres un gran tipo un gran personaje hiciste un gran trabajo Maca usted con honores fue desde el principio también decía que era canela no, si nos costó si nos costó llegamos un día con cristian y los dos sin conversar yo le dije tengo un nombre para el conejo y usted me dijo yo también entonces lo escribimos cada uno por separado dijimos ya listo un, dos, tres y era el mismo y los dos habíamos traído el nombre de canela te la chustaron de una y yo de hecho quedé así como wow hasta aquí llegué canela muchas gracias canela sabes que tu personaje estaba muy bien armado porque de verdad las pistas de hacker pirata maneja información confidencial era un personaje atractivo empezamos a ver que de verdad era muy chistoso muy gracioso yo me acuerdo la primera vez que pasaste la siguiente etapa y saltabas como conejo despavorido y decía pero quien puede ser y eres el personaje que más me hizo trabajar o sea de verdad once apuestas por último la chunté en alguna anduve cerca pero bueno te felicito te agradezco porque lo pasamos chancho lo pasamos conejo contigo de verdad muchas gracias aparte que el conejo tenía toda la onda tenía que ser perdido tenía toda la onda un conejo sexy total te felicito te felicito jóvenes cristianes cristianes compadre ¿puedo amargar este momento? sí dale hay una pista acá está revisando mira mira Cristian yo te tiré una pista que te dije claro y tú la chuntaste cuando yo jugué con la lluvia jugaste en un equipo italiano dijiste sí pues la tiré y fue verdadera ¿a dónde era eso? en los juegos ¿en the games? sí y lo animaste tú y lo cachaste entonces la tiré y dije ¡oh! 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 toma vuelta pero bueno se enriquece está todo dicho es un programa familiar que junta a la gente y ya todo el mundo está con el teléfono y un programa que la gente se junta a verlo así que felicitaciones aquí están todo el material de estudio porque por Dios que te estudiamos un Mateo total un abrazo gracias por darnos tanto mambo usted que nota todos los mambo con la bruja felicitaciones papi y que siga la fiesta muchas gracias oye pregunta de rigor ¿qué te deja conejo? ¿qué le quieres decir a conejo en la despedida? porque dejas ese traje entre conejo y Matrix lo voy a echar de menos lo voy a echar de menos al conejito creo que el conejo bueno igual yo tengo algo del conejo trato de hacer un poco más show bueno en mi pega también pero lo lindo que me dejó el conejo fue lo sexy que de repente tenía que ser o lo hot pero no y también me dejó volver para atrás soy de mis fans y a jugar a la escondida si estabas jugando a la escondida todos los días que era eso volver a disfrutar esos momentos esas pequeñas grandes cosas que alguno uno va olvidando cuando empieza a ser más viejo creo yo Canela quiero decir así como tú lo hiciste de verdad a título personal me he tratado de trabajar en muchos programas en el canal y creo que a nombre de todo nuestro equipo de investigación agradecerles primero a ustedes gracias equipo gracias Mane Suet gracias por tu talento por atreverte a venir a salir un aplauso gigante para ti te quiero mucho yo también un placer conocerte Maka Mizarro como siempre un talento único en todas las áreas donde estás gracias por estar con nosotros gracias a usted y a todo el equipo por empujarme a hacer algo distinto y a mis compañeritos no te pasaste Maka señor Riquelme gracias por su talento increíble y por darme la oportunidad de conocer a un gran gran tipo de verdad todo conocido señor Sánchez como siempre lo conocemos mucho pero gracias por estar porque hiciste un trabajo increíble con tu humor y con todo gracias lo pasé demasiado bien un programa precioso gracias a mi Cata por su talento Cata y principalmente gracias a todo el equipo de Chile Edición desde nuestra producción ejecutiva hasta todas las personas que hicieron a Bajo todo ese equipo en el taller que hicieron un trabajo de arte un actor increíble gracias al ballet de Ivana gracias a todas las chicas y chicos de verdad gracias a producción a dirección a organización audio tramoya cámaras el equipo de Switch a todo el equipo de Aseo y de producción llevamos por la Claudia Romero maquillaje peluquería caracterización espero que no se me vaya nadie gracias de corazón y al público gracias por atreverse a ver un programa distinto para la familia besos buenas noches y nos vamos con la voz real y con Canela Conejo ganador de la tercera temporada música vamos a ir al noche de bruta que se la mostrará la mostrará